Música Señor alcalde, háblenos un poco de lo que se vivió acá en el cabildo abierto. Un tema muy interesante, es un mecanismo de participación y sobre todo tratándose de la revisión y ajustes del plan básico de ordenamiento territorial que se convierte en un instrumento de planificación y de crecimiento ordenado del territorio. Nosotros en este momento tenemos un proyecto de acuerdo que está en discusión en el consejo donde estamos presentando unos ajustes y unos cambios en nuestro plan básico de ordenamiento territorial y hoy cobraba una importancia a este cabildo porque era la oportunidad que tenía la comunidad de asistir, de plantear sus inquietudes como efectivamente lo hicieron y nosotros tomamos atenta nota, vamos a estudiar los temas planteados por la comunidad asistente y por quienes intervinieron para mirar si se pueden acoplar, si se pueden ajustar dentro de ese plan básico de ordenamiento territorial. Nosotros siempre lo hemos dicho desde la administración que lo que pretendemos es una muy buena participación para que entre todos construyamos un muy buen instrumento de planificación y de crecimiento ordenado de nuestro municipio, de nuestro territorio. Aquí se plantea todo el tema del riesgo, de los usos del suelo, de la vocación del municipio, del comercio, la industria, los servicios, es decir, aquí está toda la vida municipal recogida en ese instrumento, que lo que pretende es ordenarlo para que siempre estemos pensando cómo desarrollarnos también en armonía con el medio ambiente. ¿Cómo cree que se va la comunidad respecto a esto? Mire, estos temas siempre tienen como una connotación especial. Hay gente que puede quedar diciendo falta esto, falta aquello, nunca logramos nosotros estar de acuerdo en un 100%. ¿Qué es lo que veo? Que hay satisfacción de la comunidad porque hemos abierto todos los mecanismos de participación. Ellos han visto la disposición que tenemos nosotros como administración municipal de siempre escucharlos, de recibir las inquietudes porque eso es lo que hace que nosotros podamos entender las problemáticas que tenemos y también apuntarle a la solución de esas dificultades. Solo escuchando al otro nos damos cuenta de qué lo aqueja, cuál es su circunstancia específica. Y acá lo hacemos y encontramos que la comunidad cada vez se siente satisfecha porque hay unos vínculos de conversación, de diálogo permanente con ellos para recibir esas inquietudes y siempre, siempre tratar de buscarle solución a las mismas. Señor alcalde, hablemos un poco del mejoramiento de vivienda que se va a realizar en este caso. Nosotros tenemos varios proyectos en ejecución y otros por iniciar. Ahorita estamos en un proyecto de ejecución de mejoramientos de vivienda consistentes en pisos y en baños. Ya tenemos las personas seleccionadas, ya hay una empresa contratista que está ejecutando estos mejoramientos y estamos contratando otra modalidad que es las cubiertas, los techos, que también tenemos ya los beneficiarios seleccionados. ¿Qué es lo que pasa con este tema de los mejoramientos de vivienda? Que tenemos cientos de necesidades de mejoramiento y no hay recursos para todos, pero entonces avanzamos y priorizamos a aquellos que consideramos más urgentes y en eso estamos trabajando. ¿Cuánta será la inversión del proyecto de mejoramiento de vivienda? Esos dos proyectos de mejoramiento de vivienda están en una suma de unos 1.600 millones de pesos. ¿Quién ejecutará el mejoramiento de vivienda? Pues hay una empresa contratista seleccionada, en este caso por Viva y no recuerdo el nombre de la empresa, sé que ya están en la construcción. La forma de contratar es unas licitaciones, unas convocatorias que se hacen y se presentan con los contratistas que a veces uno realmente no sabe quiénes son, pero es una empresa contratista la que siempre se le adjudica y está al frente de las ejecuciones que adelanta la administración en todas las obras, llámese mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda o vías, canchas, cualquier obra es bajo la modalidad de selección y hay unos contratistas a quienes se les adjudica. ¡Gracias!